en el ajuste 3 dice regularizar las cuentas relacionadas con el material de empaque cuando nos está diciendo regularizar quiere decir que nosotros averiguemos que cuál es el valor actual de todas las cuentas que tengan relación con material de empaque debiendo considerar que la existencia es de 4600 o sea que en el balance va a aparecer material de empaque ojo con esto en el balance va a aparecer material de empaque con 7120 otra cuenta que tiene relación con material de empaque es compras de material de empaque con 5214 otra cuenta que aparece relacionada con material de empaque son los gastos sobre compras de material de empaque con 576 quetzales estas tres cuentas aparecen en el balance del ejercicio 64 que tienen relación con material de empaque y estas cuentas vamos a regularizar porque el ajuste es claro y dice regularice las cuentas relacionadas con material de empaque entonces estas tres cuentas son vamos a sumar estas tres cantidades y a mí me da 12 mil 910 esto fue lo que se invirtió en material de empaque ahora cuánto hay en existencia hay 4600 según dice el ajuste 3 entonces vamos a hacer yo yo coloque aquí existencia este no es el ajuste eso solamente para que ustedes se guíen yo coloque aquí existencia de material de empaque o solo existencia y con la cantidad 4600 ahora voy a hacer una resta 4 12 mil 910 menos 4600 me da lo consumido lo que consumí si lo que voy a reportar esto 8310 es una cantidad importante porque es lo que voy a consultar voy a voy a registrar en una cuenta nueva que no aparece en el balance ahora bien cuánto voy a reportar actualmente a la cuenta material de empaque miren de estas tres cuentas que aparecen en el balance que es material de empaque compras de materia prima de perdón compra de material de empaque y gastos sobre compras de estas tres cuentas van a desaparecer dos para el siguiente ejercicio fiscal van aquí a desaparecer esta y va a desaparecer esta estas dos van a desaparecer van a quedar con saldo 0 las vamos a saldar y solamente va a quedar esta material de empaque para el siguiente año pero con qué saldo tiene 7 mil 120 y hay en existencia 4 mil 600 entonces vamos a averiguar cuánto fue lo que consumimos del material de empaque en esta cuenta 7 mil 120 menos 4 mil 600 entonces 2 mil 520 y esto fue lo que consumimos porque porque para el siguiente año solamente va a aparecer la cuenta material de empaque con esta cantidad de 4 mil 600 ahora bien cómo queda la partida la partida queda de la siguiente manera partida número 3 creamos una cuenta en el debe sí porque es una una pérdida material de empaque consumido con 8 mil 310 aquí están los 8 mil 310 que es la diferencia entre la sumatoria de estas tres cantidades menos la existencia eso fue lo que consumimos sí entonces durante el ejercicio fiscal material de empaque consumido en el debe con 8 mil 310 a material de empaque recordémonos que material de empaque es un activo pero por qué lo contabilizamos ahorita en el haber para que disminuya dos mil 520 porque dos mil 520 porque la cuenta en existencia tiene cuatro mil seiscientos entonces para que el otro año y yo tenga cuatro mil seiscientos en la cuenta material de empaque hay necesidad de disminuirle dos mil seis y dos mil quinientos 20 disminuirle a que a esto siete mil seis y 120 acuérdense que material de empaque aparece con 7 mil 120 pero actualmente hay cuatro mil seiscientos entonces cuánto fue o cuánto es lo que le tenemos que disminuir dos mil 520 compras de material de empaque es una es una pérdida si es una pérdida ahorita lo vamos a colocar en el haber para que para que saldemos esa cuenta para que quede en cero el otro año ya no vamos a tener en existencia esa cuenta la podemos crear el otro año sí pero la vamos a comenzar con cero y la otra cuenta que va a desaparecer es gastos sobre compras de materia de materia de materia de material de empaque sí sí entonces material de empaque va a esta cuenta gastos sobre compras de material de empaque de igual forma es una pérdida pero ahorita la estamos poniendo en el haber para que saldemos va a quedar con cero estas dos van a desaparecer entonces y vamos a crear esta nueva y esta cuenta va a quedar con un saldo de 4 mil 600 para el siguiente ejercicio fiscal el valor por regularizar regularización de las cuentas de material de empaque con 8 mil 310 cada columna repito creamos una cuenta nueva que es material de empaque consumido en el debe porque es una pérdida con la sumatoria de estas de la resta de estas tres cantidades por la existencia disminuimos el material de empaque 2520 para que tenga un saldo en la hoja de trabajo de 4 mil 600 y eliminamos estas dos cuentas porque porque ambas son pérdidas y al ponerlas en el haber las saldamos